En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Eso nos habla acerca de una manera muy clara frente a todo lo que nos ilustra por medio de sus parábolas. Hay una parábola muy importante que también hemos oído, que inclusive hace parte de los dichos dentro de nuestra conversación. Por ejemplo, cuando hablamos de la paja y la viga en el ojo. La paja que hay en el ojo ajeno y la viga que hay en el mío. Inclusive, personas del mundo emplean esto para ilustrar un punto muy concreto. Pero eso nos habla acerca de esto. ¿Qué significa esta parábola? La parábola de la paja y de la viga. La paja en el ojo, en el ojo ajeno. La viga en el mío propio. Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remesida. Y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? El discípulo, decía Jesús, no es superior a su maestro. Más, todo lo que fuere perfeccionado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. O, ¿cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Detengámonos aquí, frente a esta parábola. Comienza este pasaje expresando, este pasaje de Lucas 6. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero no es el único pasaje que me habla acerca de esto. No juzguen. No condenen. Hay tres puntos importantes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Cuando me dicen, dad y se os dará. Si usted perdona, pues entonces usted también va a ser perdonado. Una medida buena, apretada, arremesida, rebosando. Es lo que me dice así la palabra de Dios. Y la misma manera como usted mide, también lo van a medir. Luego me habla acerca de esta parábola. Del ojo de mi hermano. Y de la viga que está en mi propio ojo. Entonces yo le puedo decir a mi hermano, hey, déjame ayudarte con tu tema. No, tú tienes un problema muy grave. Lo tuyo es muy delicado. Y entonces déjame, yo te ayudo. Pero ¿cómo te ayudo? ¿Cómo es que yo ayudo a la otra persona? Juzgándola por la paja que tiene en su ojo. Condenándola por esa paja que tiene en su ojo. Y midiéndole a ella. No, esta paja está terrible. Esta paja no te deja ver claramente. ¿Y qué dice Jesús? ¿Es que acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es que tú estás más ciego que él. ¿Cómo piensas guiarlo a él? Ambos van a caer. Primero mira la paja que está en tu ojo. O mejor, la viga que está en tu ojo. Y después la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira. O sea, mírate a ti mismo. Tienes que ver bien. Y para ver bien, debo tener una correcta visión de mí mismo. Debo tener una correcta visión de Dios. Pero también una correcta visión de mí mismo. Santiago 4 nos habla acerca de esto. Que nos inicia hablando este pasaje de Lucas. Que es el pasaje en el cual nos estamos fundamentando frente a esta parábola. La parábola de la paja y de la viga en el ojo. No olvidemos. Me habla acerca de juzgar. Santiago 4.11 me dice. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. Que puedes salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? A mí me sorprende, o quizás no deje sorprenderme, el cómo muchos hijos de Dios son muy ligeros para juzgar. La palabra me habla así, acerca de juzgar. O mejor, de hacer justicia. Al huérfano, a la viuda, al afligido, al menesteroso, al débil. Y pues nosotros ya sabemos a qué justicia se me está refiriendo aquí la palabra de Dios. Pero no es la de señalar, no es la de condenar empleando este término en esta parábola. Queremos hablar acerca de condenar también, de manera alguna. Pero miren lo interesante. ¿Cómo equipara la murmuración al juicio? O sea, al juzgar. El que murmura, juzga. El que murmura de hermano y juzga a su hermano, lo equipara. Cuando usted está murmurando, usted está juzgando. ¿Lo sabía? Eso es lo que está haciendo. Pero también cuando usted está juzgando, usted básicamente está validando la murmuración. No murmuréis, comienza diciendo. Pero si tú juzgas, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y juez, solamente hay uno, que es Cristo. Solamente Él. Uno es el dador de la ley, que es Cristo, que es Dios. Uno es el juez. Ese es Jesús. Pero ¿quién soy entonces para que juzgue a otros? Mateo 7. Aquí el Señor me habla también en un sentido muy similar. No olvidemos, Mateo 7 todavía estamos en el sermón del monte. El sermón del monte o las bienaventuranzas, como querramos denominarlo, inicia en Mateo 5, se extiende a Mateo 6 y por allí culmina en Mateo 7. Dice a partir de este primer versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas. Todo lo que ustedes quieran, que hagan con ustedes, así también háganlo con ellos. Esto es la ley y los profetas. ¿Qué tiene que ver esto con esta parábola? De la paja, de la viga, en el ojo. Pero claro, así es como comienza el pasaje. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonen para que sean perdonados. Con la misma vara, con que ustedes vienen, ustedes serán medidos. Y por eso dice aquí la palabra de Dios. Todo lo que quieran que se hagan con ustedes, háganlo también ustedes. De la misma manera, esta es la ley y los profetas. Versículo 12. Bueno, ¿a qué se refiere esto de que esta es la ley y los profetas? ¿Eso qué significa? Bueno, versículo 12 de Mateo 7. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Una mente reitera lo mismo. Esta es la ley y los profetas. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene que ver la ley y los profetas? Con esto que yo voy a hacer con otros, lo que yo quiero que hagan conmigo. Mateo 22. ¿Recuerdan cuando al Señor le preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús responde en el versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran demandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, se refiere a que si no me amo a mí mismo, no podría amar a otros. Claro que sí. Pero quiero pedirles que profundicemos en este pasaje. Estoy seguro que ustedes y yo hemos oído, hemos leído este pasaje en múltiples ocasiones. Hasta lo sabemos de memoria. Amar a Dios, amar al Señor, amar a mi prójimo. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Perfecto. ¿Y qué es lo que me dicen? El segundo es semejante. Pero me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se refiere? Bueno, entonces de aquí hablamos acerca de que sí, de que cada uno, bueno, se cuida a sí mismo, cada uno vela por sí mismo. Y pues si yo me amo, o sea, el amarme a mí mismo, y así es como yo he de amar a otros. De la manera como yo me amo a mí mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo los invito para que entendamos este pasaje dándole el alcance que le dio Jesús. Por ejemplo, yo no quiero que me juzguen. Eso yo no lo quiero. Por lo tanto, pues yo vine a juzgar a otros. Esto ya lo hemos mencionado seguramente de otra manera y con otras palabras. Yo no quiero que me condenen. Entonces no condeno a otros. Yo quiero que me perdonen. Por lo tanto, he de perdonar a otros. Yo quiero que me perdonen. ¿Se acuerdan lo que aquí me dice la palabra de Dios? No juzguen para que no sean juzgados, dice la parábola. Aquella, sí, de la paja, de la viga. No condenen para que no sean condenados. Y perdonen como ustedes también quieren ser perdonados. Vamos a la inversa. Yo quiero que me perdonen. Yo no quiero que me recuerden constantemente mi pasado. Yo no quiero que me recuerden mi pecado. Yo no quiero una vida de permanente recriminación. ¿Qué es lo que hoy ofrece el mundo? Recriminación. Recriminación permanente. Que eso va minando. Que eso va mermando. Hoy en día, se recuerda siempre el pasado. Y otros me recuerdan mi pasado. Si hoy en día en el pasado yo he cometido errores. He faltado. He cometido cosas horrendas, terribles. Le he faltado a mi familia. Le he faltado a otros. He pecado contra Dios. Pero yo quiero que me perdonen. Y no se me está refiriendo a Dios. Se me está refiriendo a otros. Dios me perdona. Claro que sí. Y Dios es propicio a mí. Y si yo a Él, Él no me juzga. Él no me condena. Otros sí lo hacen. Me juzgan. Me condenan. Yo no quiero una cadena perpetua. Ustedes saben que la cadena perpetua en muchos países del mundo se aplica. En otros pues está proscrito, o sea, está prohibido. Se permite la cadena perpetua. Pero, ¿saben ustedes que en todo el mundo, independiente de la aislación de cada país, existe la cadena perpetua? ¿Saben cuál es esa? Esa cadena perpetua a la cual yo puedo someter a otra persona. Esa cadena perpetua al recriminarle permanentemente su falta. Al traer a memoria constantemente su pasado y su pecado. Es una cadena perpetua. Estoy condenando a una persona. A una cárcel. A que su alma sea encarcelada de por vida. Y medio asoma la cabeza y viene la recriminación. Y viene el pasado. Viene la cadena perpetua. No, no te he liberado de esto. Todavía te falta mucho. Y se convierte eso en una cadena perpetua. Y esa última se convierte casi que en un chantaje. Permanente. Que lleva a la persona a que se da en todo con tal de que no le recuerden su pasado. Yo lo que quiero es que otros me respeten. Yo lo que quiero es que otros me traten bien. Yo lo que quiero es que otros me hagan bien. Eso es lo que dice aquí este pasaje también. De Mateo 22 en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Volvamos nuevamente. Depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. Del amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Y el amar al primo como a mí mismo. Depende toda la ley y los profetas. Dice así. Claro. La ley y los profetas dependen del amor. Tan solo si hablamos de los diez mandamientos, ¿de qué se trata? De amar. De amar a Dios, de amar a mi prójimo. Se trata del amor. Depende toda la ley y los profetas. Se sujeta toda la ley y los profetas. En el amor se cumple toda la ley y todos los profetas. Todo lo que ellos hablan se consume mediante el amor. Claro. En Cristo. Naturalmente. Porque Él es amor. Jesús es amor. Dios es amor. Y Cristo es el cumplimiento de toda la ley y la profecía, por supuesto. Volvamos entonces a esto. A lo que nos dice Mateo 7. Porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así háganlo también, me dice así. Háganlo también. El amar a mi prójimo, el amar a otros como yo me amo a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Si yo no quiero que me juzguen, yo no juzgo a otros. Si yo no quiero ser condenado a una cadena perpetua, yo no someto a otros a ello. Por eso dice, no condenen, para que no sean condenados. Y yo condeno. Por eso me habla acerca del perdón. Miren cómo me habla en esta parábola. Me habla del juzgar, del condenar y del perdonar. No juzgar, no condenar y perdonar. Pero me habla con respecto a mi prójimo. Entonces, cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo lo amo sin juzgarlo. O sea, eso significa no condenarlo. Eso significa perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo me amo a mí mismo. Y yo me amo tanto a mí mismo que yo quiero que me perdonen. Yo me amo a mí mismo y lo que yo quiero es que no me condenen. Yo me amo a mí mismo y yo creo que me respeten. Yo me amo a mí mismo y yo quiero que otros me hagan el bien. Y por lo tanto, de esa misma manera, lo haré con otros. Ese es el alcance de lo que el Señor nos comparte aquí en cuanto al amar. En Mateo 22, el amar a Dios y el amar al prójimo. Por eso dice, este segundo, el segundo mandamiento es semejante. No es igual. Es semejante. Pero igual no es. No, no lo es. Porque tiene que ver directamente con mi prójimo. Semejante en cuanto al amor concierne. De que en ambos tiene que ver con el amor. Y solo así es que se cumple. De esto se trata. Por eso me dicen la ley y los profetas. Esto es la ley. Esto es los profetas. Que todo lo que yo quiero que hagan conmigo, esto haré con otros. Se cumple la ley y se cumple la profecía con esto. Volviendo nuevamente. A nuestro pasaje. Aquel que tiene una paja en su ojo y yo tengo la mía. Y yo tengo no una paja. Tengo una viga en mi propio ojo. Por eso dice, dad y se os dará. Esta parábola de qué me habla. ¿El juzgar? ¿De condenar? No. Del perdonar. Este es el fondo de este tema. El perdón. Y cuando yo perdono, yo seré perdonado. Claro, por Dios. Pero aquí me está refiriendo a otros. Y la medida del perdón será buena. Será apretada. Apretada porque será genuina. Será como un abrazo apretado. Remesido. Será rebosando. En mi regazo. ¿Aquí en mi regazo? Regazo es aquello que está entre mi rodilla y podríamos decir mi cintura. ¿Cómo estoy yo midiendo a otros? ¿Los estoy midiendo? Con la hora de la misericordia. Del amor. Del perdón. Porque así es como yo seré medido. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo puedo, Dios, guiar a otros? Señor, me acerco a ti en este día. Porque sí, oh Dios. Necesito que tú obres en mi vida. Que tú obres en mis ojos, oh Dios. Que tú obres y operes en mi vida, mi Señor. Señor, aquí tu palabra. En tu palabra me enseñas a no juzgar. A no condenar. A perdonar. Pero Dios hoy entiendo lo que es el amar al prójimo como a mí mismo. Amarlo como a mí mismo. Como yo me amo a mí mismo. Yo quiero que me traten bien. Que me respeten. Que tengan misericordia de mí. Porque me amo tanto a mí mismo. Yo necesito y yo quiero que me perdonen. Me amo tanto a mí mismo que yo necesito y yo quiero ser libre. Me amo tanto a mí mismo, oh Dios. Que lo que yo quiero que lo que yo quiero, lo que yo clamo, es por misericordia. Y así es como yo he de amar a otros, esto es la ley y los profetas. Así, oh Dios, oh Dios, no solamente porque tú lo eres, sino porque yo quiero que yo necesito también tu misericordia. Y quiero que otros sean misericordiosos conmigo. Y quiero que me perdonen. Que no me condenen, que no me recuerden mi pasado. Que no me recriminen. Yo no quiero que me perdonen. Yo no quiero ser sometido a una cadena perpetua por parte de otros. Por lo tanto, he de perdonar a Dios. Perdóname, mi Señor y mi Dios. Por ver la paja en el ojo ajeno. Y no ver la viga en el mío propio. Por eso hoy, Señor, yo vuelvo a ti. Y te doy gracias, Señor, por amarme. Y yo quiero amarte a ti. Pero también amar al prójimo. Y hoy tomo esa decisión como a mí mismo, mi Señor y mi Dios. Ahora, Dios, de amor, Dios misericordioso y de perdón. Que tu manto de protección cubra cada uno. En esta noche, en este día y siempre. Amén. Una mente, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Amaya, estaremos compartiendo nuestra última parábola de esta serie. El lunes estamos iniciando con una nueva serie. Los espero mañana. Dios los bendiga.